Se jugó el niño del internado, el que no tenía padres ni hermanos A buscarle por su propia cuenta, por diez pesos goleaba zapatos En una de esas corrió con suerte, llegó alguien proponiéndole un trato Si le das buen brillo a mis botines, me doy chamba en la mafia chamaco Yo no asimilaba esa propuesta, pero me deslumbró su apariencia No estás harto de ganar miserias, ganaré camión y bicicleta No me preguntes como me llamo, solo quiero brindarte la mano Me recuerdas mucho a un hijo mío, dime donde te busco, te llamo Me dio unos billetes y se fue, yo seguí con mis labores del día En la tarde me fui a buscar, y has pensado quiero que me digas Tu chamba será cuidar mi espalda, te daré mil dólares por día Si logras ganarte mi confianza, serás mi segundo que opina Un día celebraba su cumpleaños, yo me alistaba pa' leer a su fiesta Como nunca me le despegaba, matones interrumpen la cena Quedó herido de bala y muy grave, le dieron en la cara y las piernas Pa' acabarla su tipo de sangre, no la conseguíamos ni con feria Quiero ver si yo puedo donar, le dije al doctor del hospital Positivo pude ser donante, me salvaste dijo al despertar Vámonos haciendo un ADN, para mi esto no es casualidad Que sorpresa fue para la vida, mi jefe resultó ser mi apá El puesto me llegó a heredar, no seguí con mis labores del día En la noche me fui a celebrar, con mi padre que busqué toda mi vida De pobre a rico me cambió la suerte, la gran ironía de la vida Logrando ganarme su confianza, seré su segundo de por vida De que le destaco una cerveza pariente, ya miro a esas damas de la mesa de enfrente Mire que belleza pura sinaloense, dígame cual quiere que yo le presente Con el ojo abierto estoy sin parpadear, echaré la vuelta seguido por acá Ven a las mujeres de Jalisco y Michoacán, pero pa' mis gustos son las de Culiacán Arriba las viejas que son de Culiacán, cantaré por ellas, también voy a cristiar Arriba las viejas que son de Culiacán, ahí les va un aplauso, venganse a bailar Quiero preguntarle y no se sienta mal, a poco en su tierra se ven chicas igual Para nada mi compa, bien, no te vas a estar, me se casco en el foco, ya me quiero casar Arriba las viejas que son de Culiacán, cantaré por ellas, también voy a cristiar Arriba las viejas que son de Culiacán, ahí les va un aplauso, venganse a bailar Arriba las viejas que son de Culiacán, cantaré por ellas, también voy a cristiar Música Le platiqué a mi compadre la verdad No aguanto a la pinche mujer Ahora la sé de cabrona Y es muy contestona Y muy brava también No más porque me detengo Porque ni en la calle Me grita ni un gol Al dos por dos se me pone Me grita en la cara Más que no soy cruel Se merece una trompada Pero no este hombre Golpea a la mujer Porque por todo hace pancho Hasta si me mira En las manos y al cel Música Esta de moda De cara a la vieja Por una nueva mujer Ahí le va la sugerencia Primero que nada Que se porte bien De lo demás yo me encargo Y si me enamora Puedo serle fiel Pero si va a andar conmigo Y hablando con patos Que le vaya bien Al dos por dos se me pone La vieja podonga Más que no soy cruel Se merece una trompada Pero no este hombre Golpea a la mujer Porque por todo hace pancho Hasta si me mira En las manos el cel Música Esta de moda De cara a la vieja Por una nueva mujer Ahí le va la sugerencia Primero que nada Que se porte bien De lo demás yo me encargo Y si me enamora Puedo serle fiel Pero si va a andar conmigo Y hablando con patos Que le vaya bien Música 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 Me das más lástima Que un perro Que un perro De la calle Fin que es demencia O te gusta Hacerte maje Música Más que una experta La reina De los chantajes Ahorrate el llanto Pa'l velón De tu madre Música Hice una fiesta Y la payasa Me faltó Pa' haber sabido Te contrato Para el show Tienes estilo Y más clave A que un vendedor Si te hace el paro Lucir bien El silicón Música Tú no te aburres De jugar Con uno y dos Sacar dinero Se ha vuelto Tu profesión Si por mi luz Es tan bonita Y tan perfecta Vieras me pesa El gasto Que mala intención Música Y esto va Para ti Chiquitita Pa' que Presumas Tus efectos Música Música Hice una fiesta Y la payasa Me faltó Pa' haber sabido Te contrato Para el show Tienes estilo Y más clave A que un vendedor Si te hace el paro Lucir bien El silicón Música Tú no te aburres De jugar Con uno y dos Sacar dinero Se ha vuelto Tu profesión Si por mi luz Es tan bonita Y tan perfecta Vieras me pesa El gasto Quema la inversión Música Soy de canelas No soy canelo Calzo Guaraches Y monto en pelo Desde plebillo Rayaba bolas Piscaba mota Bordaba fierro Y vengan de ahí Los desvelados Entre los pinos Allá en los riscos Me le escondía A los boludos Me camuflaqueaba Entre los matorros Haciendo bilis Con los andudos Música Todos esos tiempos Ya caducaron Ya se acabaron Esas hambriadas Porque un amigo Me dio la mano Como a Roberto Tuve encamada En ocasiones Me comí anoche Sin calentar Pa' no poner lumbre No por flojera Sino que el humo Se divisaba Desde la cumbre Y ahí le va Un saludo Pa' toda esa gallada Brava Del rancho Los pinos Durango Échenle compa Edgar Que hay que destapar Pero puro vulcan Asparello Y puro quintero Y pizarro primo ¡Ay! Música Yo traigo equipo Soy de un equipo Todos andamos Bien equipados Tengo la escuela Del 24 Por José Luis Donde sea quedamos Música Me designaron Un territorio Con valentía Debo protegerlo Y un respaldado Y libre de plagas De nuestros zorros No los queremos Música Ay me disculpan Si no di el nombre En realidad No soy presumido O no me traten Les correspondo Soy el 60 A mis amigos Música 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 A ti me encuentro presente Con todita la plebada Que ya vengan los pucanas Pa' empezar la desvelada Señores Soy el 14 Y esa es mi clave privada Que me toquen un corrido Y que saquen la lavada Yo vengo de Culiacán La tierra del señor Mayo Y del señor de la O De su escuela soy graduado De mi padre traigo el nombre Y también lo he enamorado Vámonos a la parranda Porque ya ando bien hondeado Y que siga la parranda Hasta que nos amanezca Señores Yo soy Panchito Ya estoy al 100 Con la empresa Traigo power Para rato Protejo a toda mi gente Compas No se les olvide Que soy puro Sinaloa De arriba Sancharo Pa' pasear Odorando Primo Vámonos Vámonos pa' la sierra Pariente Hay que recordar Hay que recordar al viejo Como lo dijo el patrón Yo comando varios plebes Y andan bien empecherados El comando que yo traigo Siempre andan bien alterados Con sus claves en sus radios Me cubren todo Santiago El señor un avestruz Esta gente me ha dejado Ya me voy Ya me despido Mis plebes tengan presente Alguien quiera ser marrano Yo lo asesino en caliente Traigo power para rato Protejo a toda mi gente Compas No se les olvide Que soy puro Sinaloense Vámonos a pincar Pa' Santiago Pa' pasear Pariente Ya que andan hablando Y quieren darme fama Les voy a decir Se enfoca la prensa En uno que es mafioso Más que en el actriz Creen saberlo todo Nunca saben nada Hablaron mal de mi Sigan con la duda Y andarán con bolas Y sabrán de mi Música Encendí la tela Y puse las noticias En univision Y me señalaron Como el responsable Y el operador Que eran unos kilos De una rama verde Que se capturó Ay se equivocaron Esa no es mi chamba Ni mi profesión Réstenle a la cuenta De lo que me han hecho Y le quitan dos Yo meto la cifra Cada de mis cruces Con un triple gol Yo no muevo un dedo Menos por poquito Ni la quemazón Nunca muevo hierba Solo muevo polvo Y hasta Nueva York Ahí le mando un saludo Al compa al guate Y arriba Chilapa en Nayarit Mi gente Si están esperando Que les dé mi nombre Ni me lo sé yo Tampoco recuerdo Que si tengo madre Ya se me olvidó Pienso que una tía Creo que fue la buena La que me parió Pero tuve padre Gracias a mi viejo Yo soy lo que soy Que si tengo gustos Quieren que les diga Les voy a decir Yo no ocupo visa Menos pasaporte Viajo hasta París Ya voy a Las Vegas A ver las peleas Vieran que machín Tomando con whisky Siempre apuesto fuerte Cuando llego al ring Les faltaron pistas Y échale más poco A su imaginación Que soy muy astuto Y más claro que el agua Eso ya les quedó Sigo haciendo leña Sigo haciendo feria Soy buen proveedor Les llevo ventaja Camarón dormido El pez se lo comió ¡Suscríbete al canal! Vio como padre un mafioso Era su padrino Y era poderoso Le brindó apoyo a su madre Le dijo comadre La invito al negocio Como no había otro remedio Mi madre a la mafia Le atoró con todo Ya tenía voz imponente Más huevos que un vato Y fue jefa de un trono Yo siendo niña pequeña Apenas si contaba Con algunos ocho Un día le dije a mi madre Seré tu ayudante Yo pesaré el polvo Gramos, kilos y pedazos Los que necesiten Mi pelo, los ojos Yo seré tu compañera Tu brazo derecho Y te apoyaré en todo Antes de que rechazares Me ayuda Le di que no te sientas mal Este es tu oficio Y ni modo Si andas en la mafia Te admiro mamá Un padre hizo falta en casa Yo la hija Mayor fuerza del alma Porque las mujeres También pueden pariente Y puro bucana viejona El reflejo de una niña Y se mira en el espejo Una dama ejemplar Pacífico, sur y norte También por la costa La ven traficar Nunca rompe su palabra Un buen negociante Nunca queda mal No soy reina de belleza Ni de carnavales No sé traficar Hay socios que la enamoran Y otros igualados La quieren comprar Quien dijo que estaba en venta No ocupan limostras De ningún patán Sus caricias y sus besos No se las merece Ningún animal No anda estirando la mano Ni vende cariño Eso no se le da Tiene voz de sinaloense Su tono de piel Es como un alemán Domina bien el inglés Puede ser ciudadana Dios americano Una mujer con misterio Y es el alma negra De la oscuridad A fortaleza Y es el alma negra Aunque me sale No la gente A fortaleza Un buen negocio Y es el alma negra Y es el alma negra Me paseo por todo Culiacán, se oye mi deportivo que pasa zumbando También traigo esas trocas Toyota, son muy efectivas, también su blindado Como le tengo fe a la Tacoma, en ella me le pelea los guachos Que me llanta por el pavimento, gracias a mi gente que me dio el pitazo Ni mi candecado es el muchacho, que sobran pendejos que abusan y gachos Ser bueno es una buena virtud, pero es más el respeto que se gana al malo Tengo pinta que no quebre un plato, no conviene y me vean enojado Como un coraje ni el diablo me calma, yo sé yo lo he visto y no va a haber engaño Hay respeto y también hay lealtad, somos gente del Chapo Guzmán Aquí se hacen las cosas bien hechas y no entran en guerra con el jefe Iván Si les queda alguna duda de esto, muévanle poquito y los voy a ir a buscar Aunque el viejo no está, hay un heredero, que el equipo que anda con él, ni te han dejado un viejo Ay voy a caerles en la oficina, cuiden las entradas que ya voy volando Nunca falta el momento ni cuando, pero el plomo se hunde y le truena al confiado Suenan los generales y medios, por donde se encuentra el bombasando Yo también ando en operativo, ajustando cabrones y cumpliendo encargos Cada paso que doy da conmigo, no se me despega ni la oscuridad Y me mantiene al tanto de todo, de informe y pendiente es bueno pa' chambear Se les mira cara de villanos, pero por gusto no hacen maldad Los ninis los que siempre demuestran que los tienen puestos pa' mucho y pa' más Hay respeto también a lealtad, somos gente del Chapo Guzmán Aquí se hacen las cosas bien hechas y no entran en guerra con el jefe Iván Si les queda alguna duda de esto, muévanle poquito y los voy a ir a buscar Nadie piensa agarrar el rollo, nadie creo que lo vaya a agarrar La verdad es un detenere, viejas y hombre por igual Las viudas les falen madre, casadas y solteras Sobra el hombre acometido, a ninguna deja escapar Esta demo del divorcio, todos quieren la libertad Se divierten a lo grande, tomando whisky o champán Se hacen famosos en pego, también por el Instagram Luego te miran con lujo, ya están rolando el WhatsApp Presumiendo cosas de marca en los selfies, no pueden ver Como el cel de la manzanita, WS, Galaxy S6 Publicando el shopping o pieza, todo el día pasa con el cel Ya no tienen vida normal, andan con uno y salen con diez Y no te vayas por la pinta de los comentarios, chiquitita Si yo sé cómo te ves en vida real Tu canal de tu viaje Se hace lo que quieres con dinero, es la pura realidad Prohibido cerca de pedo, que no están pa' batallar Yo engaño porque me engañaron, no se aguanta, no hay de más Que corrupir a la raza, la verdad no hay seriedad Nos damos golpes de pecho que algún día vamos a cambiar No hay confesión, religiones, siempre vamos a fallar Árbol que nace torcido, sufre para enderezar La vida es un restaurante, nadie se va sin pagar Resumiendo cosas de marca en los cel que no pueden ver Como el cel de la manzanita, WS, Galaxy S6 Publicando el shopping o pieza, todo el día pasa con el cel Ya no tienen vida normal, andan con uno y salen con diez No hay confesión, no hay confesión, no hay confesión Hoy me miran vestido a la moda, pregunta la gente en que andaré yo Pa' cargar esas morras tan buenas y andarme metiendo en el mejor necro Sé que alguno les causa coraje, mirarme triunfar de todo un garañón Mala suerte no llega del cielo, el hombre progresa a través de la acción Uso joya chapeada, mujer recatada, pisteo con viuda, soltera o casada Me creen un junior, es pura pantalla, se van con la pinta pues no tengo nada El dinero a mí no me sobra, más me sobra el verbo que es mucho mejor Y consigo todo lo que quiero, disfruto la vida y de la ocasión No manejo ninguna blindada, más como bucana, si también patrón No imaginan las trocas prestadas, ropa de segunda de marco soy yo Uso joya chapeada, mujer recatada, pisteo con viuda, soltera o casada Me creen un junior, es pura pantalla, se van con la pinta pues no tengo nada Me la navego con quinientos pesos el fin de semana El dinero a mí no me sobra, más me sobra el verbo que es mucho mejor Y consigo todo lo que quiero, disfruto la vida y de la ocasión No manejo ninguna blindada, más como bucana, si también patrón No imaginan las trocas prestadas, ropa de segunda de marco soy yo Uso joya chapeada, mujer recatada, pisteo con viuda, soltera o casada Me creen un junior, es pura pantalla, se van con la pinta pues no tengo nada Me la navego con quinientos pesos el fin de semana ¡Qué bien quedas! Al contarle a tus amigas, ese puño de mentiras, esta vez si te pasaste No te hagas tonta, no te puse una pistola, usted fue la que quería Ya mi cama llegó sola Me enviagaste con tus besos, me quitaste la camisa Me bailaste una bachata, ay que sexy que movía No te niego, me gustó, tu juego me divertía Ya contaste tu versión, pero ahí te va la mía Alcoholizada, dices que te agarro un día Hasta la trompita alzaba, según tú estabas dormida Me traía ganas, la sedia no echa de tiras No sé bien que te gustaba, tus ritos me lo decía Es pintada como que eras de mapache Así te mirabas cuando despertaste Pero aquella noche cuando me besabas, del otro no te acordaste Me enviagaste con tus besos, me quitaste la camisa Me bailaste una bachata, ay que sexy que movía No te niego, me gustó, tu juego me divertía Ya contaste tu versión Pero ahí te va la mía Alcoholizada, dices que te agarro un día Hasta la trompita alzaba, según tú estabas dormida Me traía ganas, la sedia no echa de tiras No sé bien que te gustaba, tus ritos me lo decía Es pintada como que eras de mapache Así te mirabas cuando despertaste Pero aquella noche cuando me besabas, del otro no te acordaste Ay, yo, 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 yo en el baño Es fin de semana y me voy para el Maneca Invito unas plebes para cotorrear Agarro la hielera y que empiece la fiesta El cuerpo no sabe y lo que quiero es pistear Lo que quiero es pistear Piste a tu servicio, lo que quiero es pistear Poneme a pachanga, lo que quiero es pistear Piste a tu servicio, lo que quiero es pistear Poneme a pachanga Es fin de semana y me voy para el Maneca Invito unas plebes para cotorrear Agarro la hielera y que empiece la fiesta El cuerpo no sabe y lo que quiero es pistear Lo que quiero es pistear Piste a tu servicio, lo que quiero es pistear Poneme a pachanga, lo que quiero es pistear Piste a tu servicio, lo que quiero es pistear Poneme a pachanga Lo que quiero es pistear Piste, piste, pistea Lo que quiero es pistear Poneme a pachanga, lo que quiero es pistear Piste, piste, pistea Lo que quiero es pistear Poneme a pachanga Lo que quiero es pistear Piste, piste, pistea Lo que quiero es pistear Poneme a pachanga Lo que quiero es pistear Piste, piste, pistea Lo que quiero es pistear Poneme a pachanga Quiero yo pisciar, 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 quiero yo pisciar Póneme a pachañar, quiero yo pisciar, 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 pisciar Quiero yo pisciar, 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 pisciar Ponerme a pachanga, lo quiero y auspiciar Pichar, 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 lo quiero y auspiciar Ponerme a pachanga Tengo sed para ti hay Oxo Time Más caribes, más cervezas pa' pistear El hielito pa'l whisky tú no puedes faltar Las botanas pa' la tripa rellenar La recarga con envío Oxo Time Cada esquina por las calles de día y al Oxo Time, Oxo Time, Oxo Time Que parote siempre me haces Oxo Time Por favor no cierre, ya vamos a llegar Ya agarré la peda y otro seis voy a comprar Mañana regreso al despertar Un suerito, un cafecito y un maruchal Ah, porque no nos va a vencer la cruda, plebe Oxo Time, Oxo Time, Oxo Time Por favor no cierres que ya vamos a llegar Oxo Time, Oxo Time, Oxo Time Que parote siempre me haces Oxo Time Y que no falte la especial pariente Un dieciocho con un clamato La recarga con envío Oxo Time La recarga con envío Oxo Time Cada esquina por las calles de día y al Oxo Time, Oxo Time, Oxo Time Que parote siempre me haces Oxo Time Por favor no cierre, ya vamos a llegar Ya agarré la peda y un cartón voy a comprar Mañana regreso para la especial Dos hot dogs, unas sabritas con una spray Y si no llegamos a tiempo compadre Aunque sea que nos abran la ventanita por la puerta Oxo Time, Oxo Time, Oxo Time Por favor no cierres que ya vamos a llegar Oxo Time, Oxo Time, Oxo Time Que parote siempre me haces Oxo Time Oxo Time, Oxo Time, Oxo Time Y agarré la peda y un cartón voy a comprar Oxo Time, Oxo Time, Oxo Time Que parote siempre me haces Oxo Time Oxo Time, Oxo Time, Oxo Time Grande Barranca, se hago y saliendo Cristo del cerro ya quedo atrás Isla del río, mi tierra cora Fue la pobreza mi realidad Momentos duros, no había riqueza Pero en la mesa nos faltaba el pan Aquí en Chicago, también por Texas Traje unas islas de allá del mar A Mexicali, llegué aquel día Pero mi meta no era estar allá Después de un tiempo por California Ahí mi suerte empezó a cambiar Billetes grandes traían mis manos Pero la envidia nunca de faltar Grande secuestro traían en mente Se la pelaron, me pude escapar Soy gente humilde para el amigo Nunca la pienso para ayudar Y a los creídos y presumidos Esos me cuentan con mi amistad Yo soy Ramírez, mi nombre es Pablo Y por Chicago tienen su hogar Traigan cerveza también lavada Un chote de whisky para empezar Y ahí le va para toda la raza de Chicago, Illinois Y los prometidos de Udacoba, Pablo Por Islán del Río Nayarí, París Ando bien pedo, con recoditos Saqué la bolsa con paja y mitos De pila larga son los tucanas Suena la tuba por la madrugada Tengo receta muy exclusiva En los mariscos no hay otra igual Y estas marías para la cruda Ya tienen fama internacional Hay afortunado, hay porque una flor Afortunado de tener su amor Mi buena suerte son mis retoños Llevan la herencia del patrimonio Rabacar duro se recompensa Se desestresa y vives mejor Mi madrecita me dio la vida La llevo siempre en mi corazón Ya me despido, amanecido Pero pa' nada ando arrepentido Virgen Morena, te doy las gracias Aquí te traigo tu serenata Estoy contento, estoy cotorreando Con mis amigos sigo pisteando Mi nombre es Pablo, soy Nayarita Ay, en Chicago los esperamos A la esperamos No, 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 no No, 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 no Gracias, como mi madre Quốc Llickt Adv priest Hoy